¡Ey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy BossLightGear, sí, Lady BossLightGear está aquí en Toy Story 2 y vamos a seguir la historia que ya toca, sí, 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 a ver, estamos en la cocina, vamos a recordar un poquito habíamos cogido algo que tenía el cerdo este en su estómago y creo que teníamos que leer, si no recuerdo mal teníamos que leer la siguiente misión que es en el basement, era en el sótano vale, vamos a ver qué pone, si tú has completado todas las misiones en la cocina y has encontrado todos los puntos que has podido bueno, los puntos sabéis que no los puedo coger, pero bueno, el sótano está abierto para ti tú puedes usar el elevador o leather para ir abajo, leather no sé lo que es, pero da igual porque voy a usar el elevador porque está aquí así que vámonos para abajo ya estamos aquí, a ver, lo que no sé yo es dónde está dónde estará el sótano no lo tengo muy claro pero qué es eso quita qué puta mierda que no tiene cabeza pero, cojones quita, subnormal ¿por qué no tiene cabeza? ¿qué está pasando aquí? a ver ¿dónde está el sótano? ¿qué hace? mira, pero ¿qué hace? madre mía qué locura vale, eh, me están disparando LOL, esto está lleno de creepers ¿por dónde tengo que ir? espera, quita jipollas que yo también tengo ¿qué crees que no tengo? LOL, han salido más ¿qué es esto, tío? ¿pero por qué hay tantos? necesito que se haga de día necesito que se haga de día ¿por qué hay tanto bicho ahí, tío? ¿pero qué es esto? voy a intentar limpiar esto un poquito para poder pasar sin mucha complicación bueno, yo voy a intentar subir por las escaleras a ver si me deja vámonos corre, 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 corre ¿dónde huevos estará el... ¡quita! puto zop bienano ¡jame! ya que odio estos bichos ¡quita! vale ¿dónde estará el estudio? el... a ver complico esto en kitchen vale, ya está será por aquí ¡eh! que le pase a ese creeper que es azul muere no muere muere ya está tú también vas a morir no, tío estoy hecha polvo como no me recupero un poco voy a tener difícil muérete muérete que te mueras ya que te mueras vale, pues parece ser que se va por aquí ¿no? este que tiene quita lol que me mata ¡ah! no puede ser me he matado ahora estoy aquí otra vez bueno, no pasa nada estoy cerca estoy cerca jiji ah, chicos en el anterior capítulo por cierto quería comentároslo hubo una parte que estaba llena de telas telas de araña y me dijisteis que era un laberinto que no tenía que romper las telas de araña pues lo siento pero yo no lo sabía allí no ponía laberinto al menos yo no lo vi así que pensaba que tenía que romperlas pues fue un fallo mío lo siento muchísimo me voy a flagelar por ello jiji y ya está y ya hemos aprendido que eso era un laberinto vale y sin más dilatación nos vamos a ir hacia hacia abajo supongo que será por aquí sí ¡Lol! pero bueno ah, vale se bajará por aquí mira, vamos a poner unas antorchas porque si no no veo absolutamente nada vale, entonces tenemos que bajar por aquí poner un par de antorchas por aquí eso que hay ahí abajo que son vacas cerdos hostia puta quita, quita lol pero queréis dejarme en paz pero porquita lol, mira que armadura lleva ese no le doy hola quita quita hostia hay una cosa si es que no llevo puesta la armadura ahora que me he dado cuenta ay, que te mueras ahora enseguida me la pongo por eso me matan tan fácilmente es que me la he quitado para hacer la intro y mira voy a ponérmela ya la tengo puesta ahora sí, eh sí, sí ahora sí vale, pues sigamos a ver qué hay ahí aquí aquí qué hay ah, que se puede bajar por aquí no, 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 no pero voy a bajar mejor por aquí lol espera, espera joder hay un montón de bichos aquí abajo, eh muere puto creeper te mueras ya asqueroso será perro madre mía esto me va a costar un huevo a ver a mí, chicos me gustaría más avanzar en la historia más que estar aquí matando bichos porque para mí pues me resulta un poco aburrido y yo creo que para vosotros también igual pues corto alguna zona de estas de matar bichos porque es un auténtico coñazo vale, aquí tenemos uy, qué montón aquí va casi de todo pero bueno pero qué es esto vale, vamos a ver qué hay aquí ¿veis? vale, aquí tenemos las voy a dejar esto por aquí esto es del Rex vamos a ver qué dice voy a intentar leer antes este vale, creo que es el dinosaurio que no ha venido a esta habitación y no puedo hacer que sea de día es decir pues sí va a haber mucho bicho por lo que me está yo por lo que entiendo y aquí es que va a haber mucho bicho así que vale, estaba asustado el dinosaurio no ha venido vale, lo entiendo y el siguiente dice hola vos ahora estás en el sótano este es el el más terrorífico el sitio más terrorífico de toda la casa será hay algunas misiones para un realmente vale para un realmente valiente juguete como tú primero tú necesitas encontrar el camino hacia hacia la plataforma donde está el el peto el peto como sería el peto escondido o algo así con pizza planet vale oculto o escondido o algo así la segunda misión es encontrar el camino será hacia arriba upon de donde se eso no me acuerdo lo que era y rescatar vale, un sitio alto será para rescatar a la a la esto a la ovejita perdida la tercera misión es recolectar todo el máximo de puntos posibles que tú puedas y la última la cuarta misión es encontrar el camino hacia el el cerdito vale el cerdito que tiene más puntos para ti ok vale la primera que era vale tengo que encontrar una lol que vienen un huevo de bichos me cago en la lol que lo tiro déjame 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 tío déjame por qué es esto tío porque vienen todos estos bichos ahora de repente así en en manada pero qué es esto dejadme en paz asquerosos fuera fuera tú también pues voy yo a por ti hijo de fruta toma vale tío porque viene tanta gente es que no lo entiendo pero tú también pero hombre pero porque salen tantos bichos esto es un coñazo voy a darle al checkpoint antes de nada vale este sitio parece uff quita puta que me tira lol que susto hostia esto me da mal rollo esto es como lava esto tiene que ser como lava así que veamos no sé voy a inspeccionar un poquito por aquí a ver qué hay uff es que no sé no sé la verdad es que no sé dónde voy a tener que ir no lo tengo nada claro tengo que ir a una plataforma o algo así pero no sé cómo se subirá allí Dios mío ¿puedo pasar por aquí sin caerme? ¡ah! ¡no! 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 no tengo manzanas doradas tengo manzanas doradas ¿dónde estaban las manzanas doradas? manzana manzana no son manzanas normales no me cago en la puta ya me he muerto ya me he muerto no tenía manzanas doradas así que tenía tío eran las zanahorias si es que me cambian el nombre yo ya no sé está lleno de enderman tío pero ¿qué es esto? dejadme en paz uy creo que creo que esto creo que esta misión va a ser complicada y lo voy a pasar realmente mal eh chicos me da la sensación de que de que sí ¡ay! tengo miedo no sé si no sé es que no sé dónde tengo que ir además voy a empezar a dar vueltas y a ver si encuentro algún camino interesante vamos a ver por aquí por aquí no parece haber nada vamos a intentar saltar por aquí ah vale aquí hay como una puerta que no sé muy bien que una puerta ahí así que supongo que será por aquí sí porque por aquí se puede subir vale pues vamos a subir por aquí a ver lol está lleno de arañas pero ¿por qué? ¡ay! quita quita pero ¿por qué vuelan tío? ¿por qué vuelan las arañas? tío ¿cómo se meten? ¿por qué hay tanto bicho? por favor guarra a ver tengo que entrar aquí entonces ¡quita! ¿pero por qué se tiran así las guarras estas? no sé chicos igual al final lo que hago es quitar eh pongo el modo pacífico y así hago la historia porque es que si no tanto bicho es un coñazo muy grande vale vamos a entrar aquí ¿aquí qué hago? ¡ay! antorchitas vamos a poner antorchitas ¡quita! joder putas arañas me da mucho asco me da muchísimo asco tío no puedo yo no puedo con esto no es que no puedo encima esa envenena o qué quita tío pero lol 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 lolazo lolazo ¿qué es esto? lol que hay un tío que esto está lleno de bicharracos de esos que vuelan pero ¿qué es eso? que tiran fuego y todo no no me hagáis esto esto no me lo podéis estar haciendo a mí esto no ¿qué es esto tío? ¿pero qué es esto? vale chicos lo pongo en pacífico porque esto es una auténtica locura y si no no voy a terminar en la vida y como lo que realmente me interesa y lo que me gusta es ver la historia y bueno y si hay que hacer algo de parkour y demás pues hacerlo pues lo vamos a hacer así oye porque es que aquí salen una barbaridad de bichos tío es que esto no es normal así que vamos a investigar un poquito vale aquí hay cositas aquí hay cositas generar esqueleto no gracias vale tenemos aquí un libro nuevo vamos a dejar yo creo que estos deberíamos dejarlos por aquí vamos a coger manzana zanahorias doradas manzanas y calaveras de esqueleto wither tío lo del wither no me gusta nada tampoco pero bueno vale vamos a intentar leer esto vale tú has encontrado un tesoro robado será ahora es el momento de encontrar el camino hacia arriba ¿no? de para rescatar a la esto a la ovejita vale entonces tengo que buscar el camino la oveja está ahí arriba ahora la he visto vale y ahora por donde tengo que ir madre mía preveo preveo parkour preveo un parkour de estos interesantes vale como huevos llego yo hasta allí vale voy a ver si es por aquí ¿qué estoy haciendo? lol no sé voy a intentar salir a ver si encuentro por ahí arriba puede ser ¿cómo se puede subir por allí? vale pues creo que voy a tener que hacer parkour por aquí no sé me da la sensación de que vale como creo que tengo pociones para resistencia al fuego a ver y ni fuga vale pues voy a utilizarlas vale y así pues no me quemaré ¿he tirado bien? sí vale ja 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 parkour parkour que bonito es el parkour me encanta es tan divertido hombre en realidad es divertido pero joder todavía no me gusta tanto como para decir eso a ver a ver por aquí no es ¿por qué he venido aquí? si por aquí no es ¿y dónde tengo que ir yo ahora? si aquí no hay nada lol ah sí unas escaleras vale sí que era por aquí perfecto a ver si no me caigo subiendo voy a ponerme la espada aunque ahora no salen bichos así que no pasa nada vale esto no lo puedo coger porque se me crasea el juego voy a poner por aquí unas unas de estas para ver un poquito mejor vale la esto la ovejita está ahí arriba pero ostras tú no chicos no chicos aquí no hay nada ¿verdad? o sí voy a mirar aquí un momento pero no sé si habrá algo no aquí no hay nada vale creo que tengo que hacer parkour sí sí ahí lo veis joder tengo mucho miedo de verdad pues nada hay que armarse de valor sí sí hay que armarse de valor y conseguirlo voy a poner un poco de luz ¿en serio? ¿en serio? ¿y no hay checkpoint? ¿por qué no hay checkpoint? ¿por qué me hacen esto? ¿por qué me hacen esto? pues nada chicos voy a saltar ay dios tengo mucho miedo tengo mucho miedo por favor un checkpoint LOL vale chicos ya estoy aquí de nuevo me da mucho miedo me da mucho miedo es que ahí hay ahí hay un trozo esto de verdad se puede saltar porque yo es que eso es que lo veo muy difícil yo no sé si voy a poder ¡ah! ¡salta! joder macho lo que me ha costado me cago en la madre que lo parió joder checkpoint tío por favor ¿y ahora qué? ¿dónde tengo que ir ahora? pues nada otra vez aquí ¡hala! madre mía ¿cómo hago eso? yo no sé saltar esto ¡yo no sé saltar esto! normal que hay un checkpoint ahí porque si no madre mía aquí hasta mañana ¡ah! no otro no otro no ¡ah! no puede ser bueno chicos como he saltado al primero y no tengo ni puta idea de saltar saltos de cuatro bloques es imposible voy a ponerme en modo creativo y así pues al menos si salto uno pues ya lo he pasado si me caigo pues vuelvo al que me he caído y ya está porque es que si no es imposible ya os digo es que no llega tío yo no sé si es cosa de mi teclado o es que es que no me va bien es que parece que no corre ya no lo sé ya no lo sé es que no llega tío en serio es que no llega el hijo de satán no llega es que parece que no corre es que no lo entiendo tío es que flipo que corras a normal venga ya ha llegado uno vale ahora el siguiente madre mía es que parece que es que el sprint lo pilla como a las tres horas no entiendo por qué me pasa esto me vuelvo loca yo con esto vale ya ha llegado joder tío en serio es terrible o sea los saltos de cuatro bloques no lo sé hacer no lo sé hacer yo no sé si es cosa de la cámara que tengo puesta de si es que no lo sé no tengo ni puñetera idea bueno vamos a seguir tenemos aquí ah que también está asustada la la ovejita vos por favor llévame a otro sitio estoy asustada no quiero no quiero jugar aquí más o algo así no pues vale pues y que quieres que haga yo hija pues voy a ver que tienes en el culete al menos dame algo más calaveras de esta la bola de slime esta sirve para algo no las he dejado y zanahorias vale y ahora que y ahora que tengo que hacer vale pues he repasado las notas y ahora tengo que ir a por el cerdito pero ¿dónde está el cerdito? sorpresa no tengo ni puñetera idea de dónde está el cerdito vale pues no sé no sé dónde está el cerdito la verdad no tengo ni idea de dónde puede estar el cerdito míralo ¿cómo llego hasta allí? what the fuck ¿cómo llego hasta allí? a ver a ver no tengo ni idea cómo se llega hasta allí será por aquí en medio no pues voy a volver a subir vale estoy en el checkpoint de antes que para eso le he dado vamos a utilizarlo así que yo creo creo que hay que venir por aquí no estoy muy segura pero no te caigas por dios no te caigas creo que sí madre mía voy a morir es que sé que voy a morir no ¿por qué no corre el zoom normal? es que es que no sé qué me pasa no sé qué me pasa no sprinta vale ahora a ver cómo me tiro yo ahí desde aquí vale ¿cómo hago para no? lol ¿puedo pasar por aquí sin caerme? lol madre mía madre mía me acojono me acojono dime que puedo pasar vale vale y por aquí ¿y por aquí qué? ¿dónde tengo que ir yo ahora? ¿y ahora qué? ¿por aquí? no lo tengo muy claro aquí hay un sitio que está ardiendo pero aquí hay unas escaleras a ver sí aquí hay unas escaleras joder no veo nada a ver vale será por aquí yo creo que será por aquí sí, sí tiene que ser por aquí oh dios mío me cago me cago viva por aquí no es dios tengo mucho miedo ponerme checkpoints por favor ponerme checkpoints a ver espérate voy a poner es que no veo absolutamente nada ahora ¡no! ¿en serio? ¿en serio? ¿otra vez? ¿otra vez? ay dios mío que a mí me da algo hoy ay que me da me da algo ay la que ha liado el pollito madre mía a la que ha liado el pollito no sé por qué me tarda tanto en correr esto no tengo ni idea creo que es por aquí oh dios mío un checkpoint por dios dadme un checkpoint lo necesito con toda mi alma por aquí no es ¿tengo que bajar aquí? supongo supongo que sí vale ¿y ahora qué? lol checkpoint vale ¿cómo se baja? por aquí vámonos baja baja que bajes vale hostiazo que me he dado vale aquí hay un check dios mío dios mío dios mío corre por lo que más quieras corre no chicos creo que tengo un problema con el botón de correr y no es que no corre ya está tío ahora sí vale checkpoint vale ya tenemos otro checkpoint y ahora vamos a ver por dónde habría que ir porque no lo tengo muy claro yo creo madre mía no me digas que hay que pasar todo eso bueno chicos he decidido que voy a dejarme el modo creativo porque así pues lo que voy a hacer es que cuando me caiga volveré al bloque anterior donde me he caído ¿vale? al bloque desde donde me he caído ¿vale? porque si no me voy a pasar la vida aquí no tengo no tengo todavía suficiente experiencia para eso así que pues lo vamos a hacer así a ver y además es que el botón de correr no me va y no sé por qué es que no lo entiendo no lo entiendo no me va bien y dónde que se ah vale por aquí vale eso no lo podemos pillar pues vamos a subir por aquí a ver sube por aquí sube por aquí sí 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 vale ¿y ahora qué? vale hay que seguir subiendo madre mía es que esto ¿habéis visto lo alto que está esto tío? o sea como para no dejarte el creativo te mueres aquí te mueres aquí y no hay checkpoint tampoco aquí arriba a ver están locos tío hay que estar loco para hacer esto te lo digo en serio o sea hay que estar como una puñetera cabra a ver dónde está no me digas que me han puesto de Dios mío no me ha de cuatro no tío ahora cómo salto esto esto se me da muy mal estos pequeños sé que no hay que correr pero lo lieso tengo un problema ahora mismo tengo un problema y es que si rompo esto se me crasea el juego pero si no lo rompo no puedo saltar así que bueno pues vamos a crasear el juego qué remedio vale chicos ya estamos aquí de nuevo voy a saltar cómo no se me ha craseado el juego pero no sé por qué me pasa la verdad yo creo que a lo mejor será porque no tengo la versión la versión correcta ay ay tengo miedo tengo miedo tengo mucho miedo chicos tengo mucho miedo corre vale a ver venga que ya queda poco ya queda poco sí queda poquito qué es esto vale eso no puedo pillar tendré que saltar aquí supongo que sí vale pues oye no me he caído en todo el camino aún así pues tengo el creativo por si acaso pero pero bueno ha estado bien ha estado bien sí sí a ver y por dónde se baja para no matarme por aquí me mato hola estoy encima del cerdito un checkpoint sí sí pues nada voy a tirarme ah no es un elevador no es un checkpoint vale un segundo a ver vale supongo que tengo que ver qué hay aquí vale tenemos otro libro que es de otro sitio vamos a pillar las manzanas y vamos a intentar leer lo que pone vos por fin alguien ha venido aquí sería por favor sácame sácame de aquí estoy asustado vamos vente conmigo al garaje ahora vale pues creo que creo que ahora hay que ir al garaje así que eso pues el garaje dónde está no tengo ni idea así que esta será será otra misión supongo bueno chicos pues vamos a dejarlo aquí sí porque creo que yo creo que quedará la última misión que es en el garaje la verdad es que no lo tengo claro si será al final pero aquí ya llevamos suficiente tiempo la verdad es que me ha costado un montón hay zonas de parkour que todavía soy incapaz de hacer sobre todo los bloques de 4 es que no lo sé saltar es que no sé todavía además de que el teclado creo que me está fallando no corre cuando tiene que correr cosas que pues que no me gustan mucho y me hacen sufrir así que bueno chicos yo al menos espero que lo hayáis pasado bien que os hayáis divertido que es lo importante que es lo que a mí me importa y lo que a mí me interesa y nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao 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 chao